Vamos a empezar entonces haciendo unos pequeños estiramientos, toco el piso, ahora vamos a tocar nuestro codo con nuestras rodillas al mismo tiempo, flexionando el tronco, el otro lado. Excelente, vamos a rotar un poquito la cadera, tiro, excelente. Primer movimiento, entonces vamos al piso, vamos a sentarnos, llevar la espalda a 45 grados de costado, alzar las piernas y vamos a tocar lado a lado con las manos. Importante mantener la espalda lo más recto posible. Si no puedo mantener las piernas arriba, podemos hacer un movimiento más principiante que es dejar apoyados el suelo los pies. Entonces, dependiendo del nivel que estemos, levantamos la pierna o bajamos. Siguiente movimiento, para no perder esa posición acá sentado, vamos a apoyar las manos al suelo, vamos a levantar las piernas si estamos en un nivel avanzado, si no dejamos los pies apoyados al suelo. Y vamos a traer la rodilla al pecho, estirar, traer la rodilla al pecho, estirar. El nivel menos avanzado. Excelente, siguiente movimiento, entonces vamos a adoptar otra posición ahora, vamos a irnos acostados al suelo apoyándonos las manos por el suelo, ancho de hombros. Vamos a traer una rodilla al pecho y luego la otra, sin apoyar por el suelo. A esto si le damos velocidad puede ser un movimiento extraño también. Excelente, siguiente movimiento. Entonces, vamos ahora con unos parecidos y vamos a hacer entonces otra vez la plancha, manos apoyadas al suelo, ancho de hombros y vamos a abrir la pierna de abajo y una pierna, después cerrar otra vez. Excelente, como siempre eso podemos hacerlo por tiempo, hasta un minuto treinta máximo de acción y después descansamos máximo treinta segundos. Siguiente movimiento, volvemos a sentarnos entonces. Entonces, ahora voy a acostarme completo en el suelo, voy a levantar el tronco cortito y levantar de más. Apretando el abdomen. Excelente, y volvemos entonces a la posición de hace rato. Vamos a volver a apoyar las manos por el suelo. Siguiente movimiento, vamos a hacer un cruce de pierna. Acá el abdomen ya está pidiendo auxilio. Cambio, siguiente. Vamos ahora con las dos rodillas al pecho. Traemos las dos rodillas, empujamos la pierna. Excelente, y vamos con este otro movimiento entonces. Ahora voy a acostar todo el cuerpo, voy a agarrar las rodillas, ¿ok? Me acuesto completo, abrazo las rodillas. Excelente, ahora vamos a darle una variación a esto, de a una rodilla. Me acuesto, abrazo una de mis rodillas, me acuesto otra vez, abrazo la otra rodilla. Vamos a descansar 30 segundos a 20 segundos. Profe, ya estamos entonces a full para arrancar la semana, pero este señor es tipo para entrar en calentamiento, ¿verdad? Claro, sí. ¿Qué más? ¿Con qué más tenemos que combinar, por ejemplo, esta serie de ejercicios, profe? Podemos combinar siempre en la zona media, podemos trabajar 3, 4 veces a la semana, podemos darle como calentamiento inclusive. Y después podemos ir y seguir trabajando 3 de superior, podemos hacer full body, inclusive cuerpo completo o 3 de inferior. Y por supuesto, tu caminata, doña, ese no tenés que dejar ni por nada, ni por nada del mundo, porque es lo que te va a ayudar a bajar de peso, a quedarte divina y sobre todo para que después tu vestido te quede divino en la noche de la Navidad.